Estos son los tres secretos para que tu suculenta nunca se te muera. El primer secreto es regarlas suculentas de una manera adecuada. En la mayoría de ocasiones, estas plantas se suelen morir por un mal riego. Esto suele ser porque las regamos mucho o muy poco. No existe una medida exacta para regar este tipo de plantas. Por lo tanto, yo no les puedo recomendar con qué frecuencia la pueden regar. Yo aquí en Colombia les recomiendo que la rieguen una vez o dos veces a la semana. ¿Por qué? Porque estas plantas se deben regar cada una semana porque de pronto sufren pudrimientos, las raíces, se arrugan las hojas o varios problemas porque se mueren las plantas. Entonces la idea es que tengamos las plantas de una manera saludable. El segundo secreto es el agua. Muchas veces las plantas no crecen de una manera adecuada y pues están. Por eso las plantas a veces suelen no crecer porque le faltan nutrientes, desabono o fertilizantes. Estas plantas las debemos abonar frecuentemente, por ahí una vez al mes. ¿Con qué? Con humus de lombriz, compus, humus de lombriz líquido. Y bueno, para hacer ese proceso revolvemos el sustrato, o sea, la tierra, con el compus o el humus de lombriz. Entonces revolvemos, sacamos nuestra plantica, revolvemos el sustrato y después lo agregamos a la planta. Y ahí ya para que nuestra planta no se decaiga cuando veamos que le faltan nutrientes o bonos. El tercer secreto que les voy a contar es la iluminación. En estas plantas cuando les damos mucha iluminación, lo que suele pasar es que se queman las hojas o eso, o la planta. Y lo que hay que hacer es darle un tiempo adecuado a la planta, por ahí una hora o dos horas en el sol de la mañana, que es el bueno. Y para eso la debemos dar esas horas respectivas a la planta. Estas plantas cuando le damos quita iluminación, se tienden como a decaer y la idea es que le demos unas horas adecuadas a esta planta para que sea el respectivo desarrollo de la planta, por ahí una o dos horas en la mañana. Y cuéntame en los comentarios cómo cuidas tu suculento.